Hola a todos y todas sean bienvenidos nuevamente a su canal Bueno que voy a empezar ya con este otro diseño Yo voy a estar utilizando este gel Que es de la marca de Madan Glam Es como un café nacarado Voy a dar dos capas de este gel Y voy a ir secando entre capa y capa En lo que seca voy a estar preparando un poquito de este gel azul metálico Solamente un poco Y ya que salió voy a reservar la pintura azul Ya que salió voy a estar aplicando este top mate de la marca Permagel Voy a dar una capita Uniforme en toda la uña Y voy a meter a curar la lámpara Voy a estar utilizando esta esponjita No se como se llama este pincel de esponja Como ven ahí esta manchadillo Yo intenté limpiarlo Pero se empezó a desbaratar la esponja Cuando le eche alcohol Entonces decidí dejarlo así Simplemente limpiarlo Y aquí a continuación Este voy a estar aplicando ya el color azul metálico Que les había comentado Lo voy a ir como difuminando Aquí voy a tomar un poquito más Voy a tomarlo con la esponja Y voy a dar pequeñas palmaditas Esto es parecido al hombre A la técnica de hombre Pero con esponja Quito el excedente del color azul Para que vaya quedando De mayor a menor Si se fijan ahí Y meto a curar la lámpara Una vez que salió Voy a dar una segunda capa Para que quede un poco más intenso El color azul Igual voy a estar dando Unas leves palmaditas Limpio mi esponja Cada vez más Para ir desvaneciendo Lo que sería el tono azul Ya que lo tengo Como lo deseo Voy a meter a curar A la lámpara Una vez que salió Voy a estar poniendo nuevamente Otra capa de gel mate Y voy a meter a curar Ya que salió Voy a estar haciendo Unos pequeños trazos Con gel painting En color blanco Y este pincel Que es un pincel Liner 2 Este pincel Lo vende Mi amiga Berenice Vega La encuentran en Facebook Como Factory Blink Está muy padre este pincel Está muy finito Aquí relleno perfectamente El espacio Y aquí en esta parte De arriba de la uñita Voy a estar haciendo Como un triángulo Y si nos salimos No pasa nada Yo con otro pincel Voy a estar Limpiando Lo que me haya ido Un poco más grueso Con un pincel Con un pincel Y un poquito De Finish Solution Voy a estar limpiando Al grosor deseado Aquí voy a hacer Otra segunda línea Igual si nos salimos Limpiamos No hay problema Mientras no lo sequemos Y bueno aquí ya vamos a estar tomando el color azul Y voy a rellenar algunos espacios Y también voy a hacer algunos trazos Y ahorita regreso con ustedes Y ahorita regreso con ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno aquí ya voy a empezar a decorar Voy a poner por aquí estos cuadritos De metal en color dorado Y voy a empezar a poner algunos cristales Yo estoy utilizando cristales AB Y la resina de MC es la que tengo ahorita Y voy a estar poniendo cristales de diferentes tamaños Ahorita en un momento más Regreso con ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí también voy a estar pegando Unos balines metálicos en color plata Entre los cristales Estoy utilizando gel de construcción Y con cuidado voy pegando De uno en uno Hasta terminar el diseño Y a continuación voy a estar haciendo unos espirales Estos espirales los pueden hacer con gel painting O con pintura acrílica Cualquiera de los dos se presta Para hacer los trazos Ok Y aquí por un puntero voy a estar decorando la orilla Y ya que termine voy a meter a curar Y miren chicos y chicas Así es como quedaron Estas uñas Este diseño Espero les haya gustado Si es así Regálenme un dedito arriba Suscríbanse al canal si son nuevos No olviden compartir este video Si les ha gustado Y pues nos estaremos viendo En un próximo video Chicos y chicas Los quiero mucho Bye bye Chau Chau